El ex embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chabertón, reconoció este lunes que Venezuela se equivocó al votar por Almagro como secretario general de la OEA y señaló que lo hizo por coacción del expresidente uruguayo José Pepe Mujica. El embajador aseveró además que en Venezuela se respetan los derechos humanos mucho más que en otras épocas. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto.